Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, como con cada nuevo personaje que sacan o van a sacar Hacemos el desmontando mitos En este caso, vamos a ir con el desmontando mitos de Thunderbird Thunderbird, la verdad es que el nombre me gusta bastante, está bastante chulo, sinceramente Y entonces yo que lo llamaré en mitad de las partidas Thunder Porque si no, Thunderbird da más o largo Pero bueno, como ya sabéis, estuve preguntando todos estos días anteriores Tanto en los vídeos del canal como en Instagram Que me dijerais vuestros retos, o mejor dicho, vuestros mitos Para que así yo pudiera hacer una pequeña recopilación y traerlo en vídeo La verdad es que me ha gustado bastante Me he llevado alguna que otra sorpresa con alguno de los mitos Porque no me lo esperaba, sinceramente Pero bueno, desde ya, haría obviamente un ratito de 6.000 likes para más videitos como estos Ya sabéis que lo hacemos prácticamente en todas las temporadas Desde hace muchísimo tiempo, la verdad es que me gusta bastante Y sé que a vosotros también Así que sin mucho más tiempo que perder Vamos a ver este desmontando mitos de Thunderbird Un placer, si no te has suscrito a Capela para suscribirte Empecemos con el desmontando mitos ¿Thunderbird puede chutarse con más de un chute al mismo tiempo? Pues la realidad es que no Actualmente, si en este caso la Cone Station está activada Tardaría unos 5 segundos en activarse Vamos a poner otro mientras, ¿vale? Para que vosotros lo veáis Vale, vamos a poner, mira, ya me está buscando ETC Vale, vamos a esperar a que este me dé el chute Para ver si me daría más de un chute Vale, en este caso tenemos dos Me daría este de aquí Este estaría en cooldown, ¿vale? Tardaría, como veis, unos 35 segundos en volver a activarse Pero como veis, este ya estamos al alcance Pero no nos da ¿Qué significa esto? Que nos vamos al siguiente mito sobre esto ¿Cuántas veces puede curar a una sola persona? La puede curar siempre que quiera Un total de infinitas veces, ¿vale? Como veis, siempre me va a estar curando Siempre, no hay un límite de veces Esto de no, va a curar hasta 4 veces al personaje No, va a curarlo infinitamente ¿Qué pasa? Que como veis, solo me va a dar un chute a la vez Vale, es decir, no puedo tener más de un buffo en este caso De Cone Station activo De otros casos es diferente Pero al menos con la Cone Station Que en este caso es la estación Cone Si están, como veis, en este caso Los tres activos Que de hecho vamos a ponerlo Para que vosotros lo veáis ¿Vale? Vamos a esperar a que se ponga el controlador a cero Nosotros ya estamos sin ningún buffo En este caso de Cone Station Este le quedaría unos dos secunditos Vamos a ver qué es lo que ocurriría, ¿vale? Ahí tenemos 130 Este está activo Este está activo Pero como veis, no nos da el buffo ¿Vale? Solo podemos estar con un Cone Station De buffo en ese personaje a la vez ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que solo podemos curarnos una vez con el Thunder Pero en este caso con el Cone Station No Podemos curarnos las veces que queramos De hecho nos vamos a poner Si queremos a 100 de vidas Vamos a ponernos al tope de nuestra vida Pero ¿Qué pasa? En el momento que ya tengamos un extra de vida Es decir, esa vida sobrante En el momento que tengamos eso Se contará como buffo Y al tener un buffo No te podrá dar otro buffo ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Si estamos con 10 de vida Nos metemos en Cone Station Nos va a dar más 30 Si nos metemos en acto seguido En otros va a darnos otros más 30 Si nos metemos en otros Va a darnos otros más 30 Hasta nuestra vida máxima En el momento que tengamos Esa vida extra Como ya he dicho Esa vida límite ¿Vale? Que ya sale por encima de tal y cual En el momento que tengamos Esa vida por encima No podríamos tener otro buffo Hasta que se restablezca ¿Vale? Otra pregunta relacionada Con esta temática Si pones la habilidad Y la usas Si la quitas y pones de nuevo ¿Te dará el buffo otra vez? Vamos a comprobarlo En este caso vamos a ponerlo justo por aquí Tenemos a un enemigo justo detrás Pero bueno ya sabéis que esto afecta Aliados y enemigos ¿Vale? Me va a dar el buffo justo Ahora lo que voy a hacer es Quitarlo y volverla a poner Pero en este caso cerca de él ¿Vale? Vale como veis me la ha dado Vamos a poner aquí cerca de él A ver si lo da ¿Vale? En este caso seguiría siendo La misma Kona Station La misma estación de Kona En este caso tardía 5 segundos En ponerse Y como ya tengo el buffo listo Se lo pondría a él ¿Vale? En este caso como ya he dicho Esto es infinito Y se puede hacer siempre De hecho si estáis varios compañeros heridos Estáis en la misma posición Tenéis un Kona Station Lo que podéis hacer es literalmente esto ¿Vale? Ponéis el Kona Station Va a tardar lo he dicho 5 segundos en activarse Porque es lo que tarda al principio Unos 5 segundos En el momento que le pegue a alguien En este caso debería dármelo a mí Ahí lo tenemos Porque cura primero a defensores Y luego a atacantes En el momento que me lo dé a mí Lo quito Lo pongo nuevo Tardaría otros 5 segundos Y le daría al compañero ¿Qué pasa? Esto obviamente es mucho mejor A estar esperando literalmente 35 segundos ¿Vale? Como veis Ahí está Me ha dado a mí Lo quito Lo pongo Se restablece ese cooldown Que en este caso es de 5 segundos Y lo volvería a hacer ¿Vale? Es bastante sencillo Para que vosotros lo sepáis De hecho es una función Más que efectiva Y obviamente es más rentable El coger y quitarla Y ponerla Para que te vuelva a dar ese buffo ¿Vale? Y no tener que estar esperando Como en este caso 35 segundos El dispositivo de Thunderbird Te levanta Si está tumbado Es decir Herido tirado en el suelo Vamos a comprobarlo Vamos a poner justo uno por aquí En este caso voy a utilizar La otra cuenta que estoy utilizando Para... Bueno porque en este caso Estoy grabando todo esto Bastante temprano ¿Vale? Porque bueno pues eso Y no hay nadie levantado Ni que me pueda ayudar Y bueno tampoco me gusta Molestar a la gente Para que me ayude En este tipo de cosas Así que bueno Vamos a esperar literalmente A que este compañero ¿Vale? Que en este caso soy yo Me tire al suelo Vale estoy tirado en el suelo Como estáis viendo ahora mismo Me voy a acercar En este caso aquí Vale me acaba de pegar Un chute Pero no me ha hecho nada Como veis me dice reanimar ¿Qué pasa? Tenemos que literalmente darle Es decir no es automático De esto de que te pegue el chute Y te levante No no Como veis Bueno se supone que ahora mismo Me ha dado un chute ¿Vale? Porque no ha sido al atacante Porque no estaba en rango Le tengo que dar a reanimar Ahí lo tenemos Y al momento que me reanime Mira me acabo de meter Un chute de los dos Justo el ejemplo que quería traeros Para recalcar todo esto ¿Vale? ¿Me ha metido un buffo? Si me ha metido un buffo Pero no estoy al máximo de mi vida Por lo tanto me seguirá Dando ese buffo Con cada Kona Station Hasta que llegue a ese límite En el momento que llegue Y siga teniendo un buffo No me podrá dar otro Hasta que esa vida Baje a su vida máxima ¿El drone de Twitch rompe O inhibe el dispositivo? Tenemos tres Kona Station Justo delante Vamos a comprobarlo Tenemos por aquí uno Vale como veis Lo destruye ¿Vale? Ni lo inhibe Ni leche Y directamente lo destruye Hasta luego Wall-E Bueno pues mito por aquí descartado Cuarto visto que guay ¿No? ¿Qué chulo? Interesante ¿Qué pasa si Thunderbird Es derribada en un 1 vs 1? ¿Se acaba la ronda? ¿O se puede reanimar? Sinceramente no lo sé Pero diría que no es como Doc ¿Vale? Porque tú con Doc Te puedes meter ese pequeño chute Ya que tienes esa pistola hipodérmica Y te puedes reanimar solo Con ella no lo creo Así que vamos a ir probando 67 de vida 34 de vida Y por último Vale Como veis Muere directamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso Thunderbird No tiene esa opción De poder auto reanimarse ¿Vale? Sino que la opción Mejor dicho Es de el aparato Es decir De esa Cone Station Si no tiene esa Cone Station cerca No podrá reanimarse Aún así Si hay una Cone Station cerca ¿Se podría reanimar? ¿O seguirá siendo exactamente igual? Pues bien Vamos a probarlo Voy a poner esta Cone Station Justo por aquí Vamos a decirle al compañero Que nos dispare Cuando digo al compañero Digo a yo mismo Pero en la otra cuenta Vale Me acabo de meter el chute No quiero que me meta el chute Pero claro Vamos a poner varios de hecho ¿Vale? Vamos a poner de hecho Varios más Porque claro Si me mete el chute Luego no va a estar disponible Vale Son 35 segundos Tiempo de sobre en principio Vamos a ver que ocurre ¿Vale? Ah pero me va a meter el chute Igualmente A ver Lo tenemos Me voy a meter el chute Ahí lo tenemos Claro Se ponen todos en cooldown Porque me ha bajado la vida Sería bastante complicado Gente De poder hacerlo Morimos igualmente Gente Lo he dicho No somos como Doc ¿Vale? Que tenemos una habilidad Que nos ayuda En este caso A levantarnos de C Como sería una pieza Lepodérmica Sino que en este caso No se podría hacer ¿Vale? Porque en el momento Que tenemos baja vida Esto nos va a meter ese chute ¿Vale? Por lo que nunca vamos a poder Tener un Kona Station disponible Por el hecho de que Como habéis visto Cada vez que me he ido quitando vida Me he metido el chute Me he quitado vida Me he metido el chute Como solo tengo 3 Me voy a meter los 3 chutes En el momento Que no esté ninguno de los 3 disponible Es como si no tuviera ninguna Kona Station Entonces moriría igualmente La opción que hemos visto al principio Eso de levantar a una persona Si está herida de C Simplemente se ha podido hacer Gracias a que estábamos En asegurar la zona ¿Vale? Si no hubiéramos estado En asegurar la zona Hubiera muerto Pero bueno Como ya he dicho Estoy solo jugando y tal Probando todas estas cositas Para este siguiente Desmontando La verdad es que era un poco Ha sido bastante lioso ¿Vale? Porque tenemos que hacer mil cosas Pero bueno Al final ha resultado bastante sencillo ¿Cuánto es el máximo de vida Que puede tener un solo personaje? Contando con todos los buffos Pues bien Para empezar El máximo Teniendo en cuenta Y esto lo digo muy claramente Que todo esto de la vida extra No va a salir en no restar Es decir Que esto no va a salir con un nuevo personaje Sino que saldrá más adelante Todos tendrían de vida base 100 ¿Vale? Solo que ahora vais a ver Con el tema del TS Y los cambios que han habido en el TS Con el tema de que Los operadores de salud 1 Tendrían 100 de vida Los operadores de salud 2 Tendrían 110 de vida Y los operadores de salud 3 Tendrían 125 de vida Todo esto de vida base Pues bien ¿Qué pasaría si le metiéramos Todos los buffos a estos operadores? Pues bien Vais a ver que el límite En este caso Para los de salud 1 Es decir Los que antiguamente eran Blindaje 1 Es de 140 Ahora bien Ya sea con el Conestation Ya sea con Finca Ya sea con Doc Si su vida base son 100 Como mucho Vas a poder meter 140 de vida Ahora bien A este 140 de vida Si tú te pones un chualeco de Rook Te incrementará 20 de vida Esto va a pasar con todos los personajes Y de salud Por ejemplo Hemos visto que en el de salud 1 La vida base es 100 Vamos a meter un buffo de 140 Con todos estos buffos de curación Y con el chaleco Se quedaría en total En 160 Es decir El chaleco mete más 20 de vida Con salud 2 La salud base sería de 110 Pasaría a 150 con todos los buffos Y a 170 con el chaleco de Rook Y por último Con salud de 3 La vida base sería de 125 Con todos los buffos Pasaría a 165 Y metiéndose el chaleco Pasaría a tener 185 de vida Esto sería la vida máxima Que podría tener un operador Pero como ya sabéis Esto es salud temporal Que va a ir bajando Hasta ponerse en su vida base Más chaleco Ya sabéis que el chaleco Siempre va a meterte En este caso Gracias a este nuevo Rekwork Que no es un Rekwork A Rook Más 20 de salud Espero que os haya quedado Esto muy claro sinceramente Porque es bastante O ha sido bastante lioso Hemos tenido que llamar Y a más gente y tal Para poder probar todo esto Porque era imposible de saberlo Puede en este caso Montaña ser curado Aunque esté con el escudo Por delante Yendo hacia un Conestation Adelante compañero ¿Ves? Va con el escudo por delante Vale, lo cura igualmente Digamos que el escudo Para ser desapercibido ¿Vale? Así que sí Otro duda es Si no que activa su habilidad El aparato de Thunderbird Lo ignora o lo curará En este caso Lo tenemos justo allí Vamos a activar Nuestro aparatito Y Vale, tiene otra mitad De que nos va a dar Porque ya nos está siguiendo Así que Vale, sí Nos da la habilidad ¿Vale? Aunque tengamos nuestra habilidad Que se supone que somos inmunes En muchas cosas electrónicas Le vale verga ¿Vale? Al aparato de Thunderbird A Wally Y mi gente Sin mucho más que decir Espero que os haya encantado Este desmontando mitos de Thunderbird Sé que había alguno que otro más Sobre todo esto Pero sinceramente Es decir Algún que otro mito más Pero he cogido los más importantes Los más interesantes Que de nosotros dijéramos Vale, pues mira Esto me interesa bastante Porque es algo Que no lo podría haber sabido De otra manera Que no fuera En este caso Probándolo Metiéndonos a una personalizada Y viéndolo en partida Como hemos hecho nosotras Así que bueno Mi gente Lo he hecho Un placer Un buen redito Como ya he dicho al principio De 6.000 likes Para más vídeos Y todos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!